En Fisioterapia McTagg ofrecemos la posibilidad de combinar la teoría con la práctica, la práctica de simulación clínica a través de diferentes herramientas tecnológicas, como son el desarrollo de habilidades en una práctica que se llama el TAPS Training, que lo podemos realizar en este laboratorio, en donde el alumno desarrolla competencias y habilidades para que lo preparen para enfrentarse a un contexto real. Aquí entonces el alumno desarrolla habilidades propias de un fisioterapeuta, como por ejemplo la evaluación funcional, aplicación de escalas, planes de tratamiento, elaboración de objetivos, la intervención terapéutica, para después enfrentarse a otro escenario que es más parecido a la realidad y en un contexto mucho más real en donde el alumno tiene que tomar decisiones a través de la implementación de casos clínicos. Esto, evidentemente, con la compañía, asesoramiento y retroalimentación constante de nuestros docentes. Los docentes de fisioterapia tienen, además de la capacitación que ofrece la Universidad en Desarrollo de Habilidades Docentes, otro tipo de capacitación es el modelo de simulación clínica, el modelo de estructura y función y en el uso de estas herramientas tecnológicas. En los laboratorios de estructura y función también los alumnos pueden utilizar diferentes herramientas para el aprendizaje de la anatomía y la fisiología, como son, por ejemplo, el body painting, el body projection, el uso de casos clínicos también y de imágenes diagnósticas a través de un sistema de rotaciones en el cual los alumnos tienen la posibilidad de integrar estos conocimientos y no verlos de forma aislada. La fisioterapia es el estudio del movimiento corporal humano. Debemos partir de la relación que existe entre el movimiento y la salud. El estudio de la fisioterapia debe contener componentes anatómicos, biológicos, fisiológicos, fisiopatológicos para poder habilitar y rehabilitar los patrones de movimientos funcionales de nuestros pacientes. Eso lo ofrece fisioterapia en mi interior. Aprovecho la oportunidad, chicos, para hacer énfasis en unos aspectos muy importantes que me gustaría recalcar. Lo primero es el esfuerzo, el espíritu de superación que ustedes saben que son emblemáticos en nuestra universidad. La responsabilidad con la que ustedes tienen que asumir los conocimientos que están adquiriendo. La universidad les da las herramientas, les da las herramientas no solamente clínicas, las habilidades que ustedes desarrollaron durante el transcurso de su carrera, sino también los quiere formar a ustedes como profesionales integrales, capaces de desempeñarse en cualquier aspecto laboral. Capaces de sobresalir en cualquier ámbito laboral. Les pido entonces, por favor, que de acuerdo a esa responsabilidad, porten con orgullo su uniforme, porten con orgullo los conocimientos que ustedes han adquirido aquí. Demuestren y vístanse como fisioterapeutas, porque ustedes no solamente representan una institución, también representan a una carrera. Siéntanse orgullosos cada día de decir que son fisioterapeutas de UNTEC, porque la universidad, sus profesores y todo el equipo académico nos preocupamos y nos esperamos para que ustedes tengan la educación con la mejor calidad posible y que tengan las mejores herramientas. Cuando se enfrenten a un ambiente laboral y profesional se van a dar en cuenta que todo lo que aprendieron es funcional. Muchas felicidades por asumir esta responsabilidad. La fisioterapia no solamente se encarga de la habilitación y rehabilitación de programas de movimiento, también de la funcionalidad y calidad de vida de nuestros pacientes. Nosotros, por ahí hay un dicho que me gusta mucho y que me gusta utilizar, que es los médicos dan la salud. Nosotros damos las ganas de vivir a través del movimiento y por fuera de la mano. Sean muy felices todos ustedes.